Nosotros, oportunamente, lo que presentamos fue la acusación en contra de los imputados para elevar la causa a juicio, oral y público, en virtud que entendemos que se encontraba configurado el delito de administración fraudulenta, y hoy lo que se hizo fue la audiencia preliminar, donde se debatieron algunas cuestiones, concretamente, nosotros fijamos nuestra posición, claramente, para elevar la causa a juicio, y hubo una objeción por parte de la defensa de los imputados en cuanto ellos estiman que no existe un delito configurado, por lo cual pidieron el sobreseguimiento de los imputados. ¿Quiénes son los que quedaron imputados? Están la señora Dufour y los miembros del comité de administración, que oportunamente fijaron para la custodia de los bienes de Alpesca, Sociedad Anónima. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar, entonces? ¿El juez es quien determina el día lunes, tengo entendido, en otra de las audiencias, si esto se eleva o no a juicio? Exactamente, el juez se tomó un plazo legal para resolver la cuestión, lo va a resolver por escrito, y convenimos en no hacer una nueva audiencia, sino que va a notificar a las partes vía correo electrónico, tendremos conocimiento de la resolución el día lunes al mediodía. ¿Qué pena puede caber en este tipo de delitos? Mirá, la pena que se prevé para este delito es una pena de un mes a seis años de prisión, eso es lo que estipula el Código Penal, pero hoy sería muy prematuro adentrarnos a analizar ese tipo de cuestiones cuando hay un pedido de sobreseguimiento y, lógicamente, para una condena hay que atravesar el desarrollo del juicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!